Ecopetrol consolidó a Barranca Bermeja como capital de la transición energética y en desarrollo de esta estrategia la empresa realizará una inversión de 3.1 billones de pesos en la refinería en el año 2024. La transición energética no es un tema nuevo en Ecopetrol, la organización desarrolla este proceso desde hace más de cinco años con la meta de lograr al año 2040 operaciones altamente descarbonizadas y a la vanguardia en tecnología para seguir siendo motor de crecimiento de la economía colombiana. Bermeja es nuestro foco, nuestra casa porque aquí está nuestra refinería, centro de operación para todo el tema de transporte, gasoductos, poliductos, oleoductos y en la refinería foco de descarbonización, manejo de eficiencia energética, nuevos productos amigables con el ambiente, desarrollo de proyectos de hidrógeno, gas natural, creciendo con Barranca Bermeja. Durante los últimos siete años la refinería de Barranca Bermeja ha invertido 3.5 billones de pesos en proyectos de actualización tecnológica para mantener vigente como un activo estratégico de Ecopetrol y garantizar operaciones limpias, confiables, estandarizadas y rentables.